Vámonos, a qué me cojo. Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La playbox UAV está en camino! ¿Cuándo? ¿Y en el yo? ¿Qué le dijo? Mira, Pinch y Carlos me estaba diciendo que el yo lo trae en chinga. Pinch y Carlos no da una, güey. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Usted está detrido en la caja de TAC para desconectar al resto de ellos! ¡Suscríbete! en el agua, no sé si lo alcancé a tumbar o no. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chingos de los chingas, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Pendejo! ¡Sí! ¡Vos a ver, güey! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué culero te lo aplicó el suelo, güey! ¡Vamos! 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 No lo vi el güey! ¡Gracias! Bueno, no puedo entrar en el Cluster. Está un poco bien. ¡Ah! ¡Fuck you! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Fijicip! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la friga! ¡Arren! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!